hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador on aquí andamos en las tres fincas y andamos las tres fincas viendo estos animales que como siempre pues ustedes saben están están a la venta por aquí está lo que es la los animales esto gir con indobrasil alguna combinación de algunos animales brahman también con con gir y como ustedes pueden observar pues son animales bien bien mancito aquí tenemos a la ciento setenta y tres verdad para los que estén interesados 173 y aquí las 166 verdad y así podemos observar por allá adentro lo que es la 24 cada una de ellas está que está por acá niña no tiene no tiene número ya está lista y para para poder agarrar esto cargada y aquí tenemos a estas otras 169 166 ahí está también la la 102 verdad vean qué grande está la 102 esta otra aquí que no tiene ahí está la 24 un poco más pequeña y así pueden observar ustedes lo que es el lote completo hablamos de cuánto como 35 hay ahorita a la venta verdad para todos los que quieran comprar aquí en la su novia son 35 que están a la venta y así es que si es que para los que quieran pues encargar pueden hacerlo ahí están en la pantalla aparece lo que es el nuestro whatsapp verdad para que se puedan poner en contacto como pueden ver pues ahí está la 173 este es la 173 ahí nos está viendo aquí está el asiento 108 la 108 aquí está la 154 169 la 166 y ahí está el toro como pueden ver son toros toro gear con registro que están pues aquí con estas con estas novillas y para que vean calidad vean esa lo que son las orejas lo que son las orejas toro 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 bien amigos pues aquí está el lote completo para que ustedes puedan escoger aquí andan 1, 2, 3, 4, 5 toros vean que chulada de toro toro, toro, vamos y ahí están las novías toro a 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 i y aquí tenemos un lote de unas 35 más o menos zombas 35 aquí pueden ustedes hacer su mancuerno ya estas son un poquito más grandes ok ven como que están listas para que ahí tenemos el toro dale aquí tenemos otra novia, de acá no la quieren estas son las que tienen registro estas novias oh aquí está esta otra es la que andaba allá, no le dejes ir todo ahí está bueno, ahí está bueno esta otra está bonita otra otra toro vean estas que bonitas están tamaña acá, toro, toro voy a saber bien, aquí tenemos a disposición estas alrededor de unas 35 aquí tenemos a disposición estas 35 novias, va de diferentes tamaños y así pues puede negociarse lo que es el precio verdad como les digo pues siempre la garantía de estos animales, creemos que muchas de ellas pues ya ya están cargadas verdad, ya el toro pues como ustedes pueden observar ahí andan con ellos y algunas pues ya entraron en celu y ya las montó el toro algo otras de ellas pues todavía no, algunas están tan vacías entonces para los que estén interesados ahí está nuestro whatsapp la 75 68 92 05 para cualquier información verdad de alguna de ellas seleccione la que les gusta y con gusto pues podemos negociar verdad lo mismo con la cuestión ahí de los toretes vean esta que grande estaba sarda entonces aquí tenemos este lote verdad y cualquier cosa pues nos avisan como les digo pues muchos de estos animales son animales mansos verdad aquí como pueden observar aquí en el corral andan ellos sueltos muchas veces el problema es cuando como no saben de lazo ahí es donde puede haber algún tipo de dificultad pero de ahí por lo general son bastante mansos como pueden observar ustedes si hay alguien que le interese alguna pues no más nos dicen y posteriormente pues podemos venir a a seleccionar la que les guste bien aquí tenemos una vista más panorámica de todas las novias de todas las novias ¡Suscríbete! Bien, gracias a todos por estar pendientes de su canal El Salvador On Y nos vemos en la próxima